De distintas regiones del país llegan los visitantes a disfrutar de la fiesta religiosa más importante del país, la que reúne a más de 200.000 devotos, bailarines y viajeros. Esta fiesta se destaca por la cantidad de bailes religiosos que viajan cada año a venerar a la Virgen del Carmen. Son agrupaciones que llegan de distintas localidades del Norte Grande, los que dejan sorprendidos a los afuerinos con su devoción y entrega a esta celebración. Todos los años nosotros, ya hace más de 15 años, que venimos todos los años en esta fecha. Un tipo bonito también, porque no tengan miedo, el Señor nos cuida. Es que es la fe y la confianza que uno tiene en la Virgen, por eso que todos llegan de nuevo, todos los fieles y todos los devotos llegan acá al altar ante la Virgen. Así que todo es bonito, porque nosotros somos nacidos y criados acá en el Norte. Mira, me parece súper bien, nosotros somos de Viña, de Concon, y para nosotros es fabulosa la fe de toda la gente, a pesar del calor y todo como está, es fabuloso. La variedad de bailes, el entusiasmo de la gente, es fabuloso, es grandioso. Yo creo que la chinita lo puede llevar a todos. Algunos por tradición, por fe y otros por turismo, pero todos llegan con la misma intención. Disfrutar de una fiesta combinada entre fe, danza y el floreclor. Sí, vengo especialmente, porque yo nací en Iquique, no venía hace muchos años y tenía muchas ganas de volver a conectarme con mis raíces. Muy bonita la fiesta y muy entretenidos los números que se presentan. Me impresiona la alegría de la gente, la devoción, muy bonito. Realmente algo lindo, algo precioso. Se nota que hay un trabajo profundo en esto, hay una disciplina en esto. Y muy lindo. Yo primera vez que vengo a esto, gracias a mi consuegro, he podido visitar este lugar y es hermoso, lindo, lindo. Me llevo un lindo recuerdo, una gran experiencia y con gente tan linda y tan hermosa y tan amable como son acá, diferente a lo que es Santiago. Sin duda los cientos de visitantes y devotos que llegan a presenciar esta festividad son quienes mantienen la tradición tomada cada vez con más fuerza en el país.